A mi esposa, para el día de nuestro aniversario, 48 años de casado, 12 de septiembre del 2011, si me faltaras tú, melodía, si me faltaras tú, no habría más cielo, ni flores, ni una canción. Estando a tu lado, canta el zorsal dulce melodía, la dicha inmensa de vivir junto a ti. Todo es un canto a la vida, tu mirada, tu boca, tus caricias, tu amor y tu sonrisa, eres la mujer de mis sueños. Tú hiciste renacer la fe, que yo he perdido, y en mi escudecido cielo me diste la luz para vivir lo que nunca he vivido. Sos para mí la bendición que me ha regalado Dios. Sos para mí. Sos para mí. Sos para mí. Sos para mí. Gracias por ver el video